Y continuamos en vivo y se realizó en Mendoza para toda América del Sur la presentación a nivel regional de la nueva Ford Ranger. El evento se desarrolló en dos jornadas, la primera de ellas con un cóctel donde la prensa internacional conoció a la nueva pick-up y al día siguiente en un importante marco natural, la Ranger demostró su nueva tecnología en un circuito de test drive. Te veo, obviamente registró el lanzamiento tan importante de esta producción exclusiva y así les presentamos a todos la nueva Ford Ranger 2020. Mendoza En la provincia de Mendoza, Ford Argentina presentó la nueva Ranger para el mercado regional. Fue un evento de dos jornadas para la prensa nacional e internacional que se dieron cita tanto en la presentación como en el test drive. Driving es un programa de televisión argentina dedicado al mercado automotriz. Norberto Lema, su conductor, asistió al evento y nos contó su visión del mismo. Sí, estamos acá. Vinimos especialmente a la presentación de la nueva Ford Ranger y además de conocerlos ustedes, queríamos estar en esta hermosa provincia y mañana las vamos a recorrer también. Así que, bueno, es todo un combo y muy lindo estar acá, por supuesto. Damián Weisman, conductor del programa Cucho Motor, también estuvo presente en el lanzamiento y analizó el nuevo modelo de Ford. Bueno, ¿cómo están? Jugamos de local hoy. Lanzamiento para Sudamérica de Ford con la nueva Ranger 2020 y Mendoza es el escenario de lanzamiento para toda la región. Este año no hay tantas presentaciones, pero las que hay son realmente muy esperadas y es el caso de esta pick-up. El mercado de las pick-up es uno de los de mayor crecimiento en la Argentina y bueno, Ranger es una marca registrada de por sí de toda la vida con sus pick-up. La F100, la Ranger y bueno, por eso el lanzamiento tan esperado y habrá que esperar un poquito más para tenerla en los concesionarios en los próximos meses. Desde el mes de agosto calculamos que va a estar a la venta en los concesionarios y va a ser muy importante para la marca. Recordemos que las pick-up es el segmento de mayor venta en la Argentina y están peleando tres marcas, el liderazgo y ahí está Ford. Y seguramente con esta presentación y con estos cambios que está teniendo la Ranger desde Mendoza al país, a la región, seguramente vamos a tener novedades y se va a mover el top 3 próximamente. Lali Cazadella, gerente de producto de Ford Argentina, nos recibió en la presentación de Ford Ranger 2020. Muy contento, sí, Mendoza fue la elegida, principalmente una provincia de Argentina porque la Ranger se produce en nuestra planta de paracheco en Buenos Aires, así que por eso era Argentina el organizador. Y un evento regional, tenemos participación de prensa de Argentina, por supuesto, de Brasil, de Chile, de Uruguay y de Paraguay. Se vienen 48 horas de presentación, muy importantes y hasta divertidas podríamos decir. Muy divertidas y vamos a arrancar ahora con, bueno, tenemos unas presentaciones de producto donde vamos a contar en detalle las incorporaciones de Ranger, en todo lo que tiene que ver con diseño y con tecnología y con seguridad. Y después vamos a hacer un test drive divino acá por todos, recorriendo todos los viñedos. Vamos a hacer distintas paradas para poder hacer notas y para que todos los periodistas puedan probar todas estas tecnologías que estamos incorporando. Así que falta muy poquito y bueno, vamos a disfrutar esta mañana de este día divino de la mano de Ranger. La segunda jornada de presentación comenzó muy temprano en la ciudad y en caravana se dirigieron a recorrer las rutas mendocinas y poner a prueba la flamante Ford Ranger 2020. ¡Gracias! 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 Segunda jornada de presentación de la Ford Ranger Estamos en Valle de Uco, en la provincia de Mendoza El lugar elegido para presentar esta nueva pick-up Vemos por supuesto los modelos de las Ranger Las que están siendo probadas en un circuito acá entre los viñedos Pruebas extremas para demostrar lo que ofrece Ford En esta nueva edición 2020 de Ford Ranger También vemos a mi espalda la prensa internacional Por supuesto presente en este gran evento Que es el evento que se está viviendo en la provincia de Mendoza En Valle de Uco Estamos haciendo parte del circuito off-road Vamos a hacer un cruce de ejes aquí adelante como ven Estamos yendo muy despacio, muy despacio porque es un camino bastante escarpado Esta es un circuito off-road ex profeso Estamos en unas bodegas Y aquí nos estamos casi quedando colgados pero no Estamos haciendo muy despacito Funcionan los controles electrónicos de la camioneta para que esto no suceda Estamos dejando colgado el eje de atrás a propósito El eje en este momento está en el aire Así que ahora vamos a subir Parece que es el Akonkawa pero no Es una montañita Vamos a subir despacio para no tocar abajo Y ahí estamos Y aquí tenemos Control de descenso que tiene la camioneta Y lo hace casi todo absolutamente solo ¿Está maravillada Vicky? No pero es emocionante Es lindo ¿no? Emocionante Es lindo Gustavo Oneto, ingeniero de producto de Ford Argentina Nos brindó detalles de la nueva Ford Ranger Un trabajo grande que hicimos en esta Ranger nueva Como decía, 600 piezas que hemos cambiado y que hemos rediseñado Entre ellas la suspensión La suspensión delantera es totalmente nueva Está haciendo un vehículo mucho más versátil, confortable, con control En cuanto a tecnologías de existencia Sin duda el plato fuerte de este lanzamiento Es el frenado autónomo de emergencia Es una funcionalidad nueva en el segmento Seguramente la tiene la Ranger Y es un sistema que nos va a permitir A través de un radar, una cámara Un módulo de procesamiento de imágenes Ir escaneando el camino La Ranger va a ir escaneando el camino En el que nos dirigimos Y detectar objetos con los que podemos colisionar En el momento de que la cámara detecta un riesgo de colisión Ya sea con una persona que puede estar quieta o en movimiento Se nos puede cruzar por delante de la camioneta O un vehículo que se detiene en frente nuestro El sistema va a tomar un modo de acción Y nos va a alertar que hay una posible colisión Si el conductor no hace nada Va a precargar los frenos O sea, va a dejar los frenos listos para ser accionados Si el conductor no hace nada Va a empezar a frenar Y a poco menos de un segundo del impacto Va a aplicar toda la presión de frenado Y de esa manera evitar o minimizar el impacto Lo cual no quita que la responsabilidad de conducir la camioneta Y de frenarla Es del conductor Esto es una asistencia y una ayuda Como decíamos Indudablemente a lo largo del tiempo La preferencia de los clientes Hacia las camionetas Y hacia vehículos más versátiles Se ha ido incrementando Con lo cual hace que también nuestra exigencia Sea de satisfacer esa demanda Y ofrecer vehículos que puedan ser urbanos Y usarse para la conducción normal del día a día O que los puede usar para trabajar Y para alguna conducción extrema O sea sea on road, road, carga, tracción, transporte Para irte de vacaciones Y también para ir a dejar a los chicos del colegio Por ejemplo Fueron pruebas bastante importantes Las que se podían realizar hoy con las Ranger Aquí en la bodega Y cuando va a poder la Argentina Por lo menos tener acceso a la misma Y poder comprarla Mirá, la Ranger es un producto argentino Nos da orgulloso Se fabrica en Pacheco Y la producción ya comenzó Con lo cual entendemos que Para alrededor de agosto Ya debería estar disponible Con Lali nuevamente Gerente de producto de Ford Hablamos de la Ranger 2020 Y en este paisaje Me distraigo Entre el nuevo diseño de la camioneta Y el paisaje Qué lindo lugar para este estreno Lindísimo lugar La verdad que Mendoza Es una provincia divina Así que sí Contentísimos Y como vos decís Con el nuevo diseño Con toda la tecnología Y sí Disfrutando de este paisaje Que qué les puedo decir a ustedes El paisaje de ustedes Nosotros hablamos del concepto Que lo escucharon hoy Es la ingeniería que no se ve Pero se siente Hay un montón de piezas que cambian Yo te hablo de las piezas que cambian Y voy a decir ¿Qué es esto? Bueno, no, tenés que subirte Hablamos de mejoras en la suspensión Hablamos de nuevas tecnologías Hablamos de cambios en los tableros Bueno, hay cosas que no se sube y las ve O yo te digo Bueno, cambió la grilla, lo ves Pero hay cosas que tenés que subirte Y manejarlas Y por eso hicimos un test drive divino Recorriendo distintas bodegas Donde íbamos haciendo distintas escalas Así podían ir cambiando los pilotos Y iban probando todas estas tecnologías Fundamental, fundamental Hacer una prueba de manejo Una de las cosas que nosotros trabajamos mucho Es la seguridad Nosotros definimos a la Ranger en tres palabras Es raza fuerte Es el ADN de Ford Es raza fuerte Es tecnología Y es tecnología aplicada a la seguridad Y eso que vos sentiste ahí adentro Haciendo la parte de la pista más off-road Que era bastante complicada Esa cuestión de sentirte seguro en todo momento Sentir que el vehículo Vos estás en control Y el vehículo está en control Tiene que ver con todas estas inversiones Que estamos haciendo De tecnologías semi-autónomas Que lo que se hacen es Mejorarnos la calidad de manejo Todo el tiempo Así que qué bueno que lo hayan podido sentir Y respecto a estas tecnologías Con respecto a la seguridad Tiene como un ayudante extra Si se quiere para esto Sí, sí, sí Ahora teníamos un montón de ayudantes Hasta con la actual Pero estamos incorporando uno nuevo Que la tecnología Que estamos presentando ahora Es el asistente de precolisión Con detección de peatones En condiciones de hasta 80 km por hora En la ciudad Detecta si un peatón se cruza Detecta si un auto se detiene adelante O ya hay un auto detenido Y te va haciendo alerta Te precarga frenos O te frena directamente Esto sumado a muchísimas tecnologías Que ya teníamos Como puede ser el control crucero adaptativo Que es esta cuestión De uno fija la velocidad A la que quiere ir Y fijas la distancia Que querés mantener con el auto adelante Y vas pancha O sea, siempre en control por supuesto Pero digamos, si el auto adelante frena La Ranger frena Si el auto adelante acelera La Ranger acelera Y así vamos manteniendo la distancia de frenado Lo que hace el manejo muchísimo más seguro Así que sí, mucha, 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 mucha tecnología Mucha tecnología que hay que probar Hay que probar Y están invitados a participar en las concesionarias Escuchamos hablar Y también la Ranger 2020 Que es protagonista en el día de hoy Por supuesto a pesar del paisaje maravilloso Vienen dos versiones Nafta y diésel Con la facilidad que en nafta Tenés un plus más Exactamente Las versiones nafta Los motores ya están preparados Para colocarles equipos de gas Es muy sencillo Es una tarea que puede hacer cualquier cliente Las únicas condiciones Es que sea un equipo de quinta generación Y que sea en un proveedor homologado por Energas O sea, el cliente va Cumple con esos dos requisitos Y mantiene la garantía de 5 años Que ofrece la fábrica Y después, como vos dijiste También las versiones diésel Que tenemos una novedad En el motor 2.2 litros Que crece un poco en potencia Pasa de 150 a 160 caballos Y el motor 5 cilindros Que es el 3.2 litros Se mantiene con las mismas condiciones Que tenemos ahora Gracias, Lali Habrá que esperar entonces hasta agosto Tenemos que esperar hasta agosto Pero no falta tanto ¡Suscríbete al canal! 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 y de hacer el circuito junto con los profesionales. Así que así le presentábamos esta nueva Ford Ranger 2020. Y nos vamos a una pausa, ya volvemos. Julio en Super Canal HD. Series. Y en la Cámara de Diputados teníamos también la posibilidad de aprobarla, nada más que las ocho corporaciones...